¿Las personas que fueron inmunizadas contra el COVID-19 en el inicio del programa de vacunación en el país requiere un refuerzo del biológico? Si las personas fueron vacunadas al principio del programa de vacunación y cumplieron con su esquema de vacunación completo, no requieren vacunarse con otro tipo de biológico. Solo se tomará esa decisión si la Organización Mundial de la Salud, después de estudios realizados, tenga en cuenta o requiera que el protocolo de cierta vacuna requiera una dosis extra. Sin embargo, hay posibilidades de que a las personas vacunadas con Pfizer se les deba administrar una tercera dosis. Los estudios indican que posiblemente haya la necesidad de colocar una tercera dosis para una inmunización de un 98%. Entretanto, existe cierta preocupación entre algunos ciudadanos que temen por las nuevas variantes del coronavirus y el efecto de la inmunización en contra de estas cepas. Nosotros debemos estar tranquilos de que vamos a poder enfrentar la enfermedad siempre y cuando estemos vacunados y cumplamos con los protocolos de protección. Como es el tapabocas, el lavado de manos, distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, las fiestas y demás. En este momento se están estudiando cuál de todas las vacunas tiene más eficacia hacia esas variantes que se están dando para promover su vacunación de una forma mucho más rápida. Lo cierto es que el llamado es claro, vacúnese. Estudios han demostrado la eficacia de algunos laboratorios que produjeron la vacuna contra el COVID-19 y proporcionan una respuesta positiva sobre la real inmunidad frente al virus.